Todo era un cuento de hadas Descubriste otra vida sin vivir Se nos fue Aquel final que vi No se han ido las ganas de verte No se acaban las olas sin ti No se van La noche que te vi Solo tú Tu recuerda mi alma Solo falta tú Mirándote y venándote Sentir mi presencia Interpreta mi sueño Solo tú Tu infinita sonrisa No me falta tú Besar de carencias en mí Me presentes de frente Suerte Me presentes de frente No me falta tú No me falta tú No me falta tú No me falta tú Muchas gracias.